También se está guardando ese minuto de silencio. En Barcelona, en Mallorca, perdón, hemos visto una suelta de palomas, me ha parecido José Manuel Lázaro. Sí, sí, también en Chambones, desde el fondo norte se han soltado palomas, sí. Gracias. En Córdova, José Antonio Alba. Pues igual, Paco, los jugadores del Córdova del Málaga han saltado con la bandera de Andalucía y la bandera de España con un crespo negro. No se ha guardado todavía el minuto de silencio, lo van a hacer de un momento a otro, respetuosísimo y gritos evidentemente de asesinos y sí a la vida. En Terrassa, Óscar. Pues Paco en estos momentos ha saltado el Numancia con una camiseta blanca donde se podía leer no al terrorismo. Los jugadores del Terrassa con una gran pancarta en la que se podía leer el Terrassa Fútbol Club también es Madrid. ¿En Jerez, Pedro? Pues aquí también, ha sido impresionante ese minuto de silencio guardado en Chapín. No han salido los jugadores con ninguna pancarta pero han rodeado el círculo central y ha sido absolutamente estremecedor el minuto de silencio que se ha guardado aquí en Chapín. ¿Y en Elche, Jesús? No podía ser menos aquí en Elche, efectivamente los dos equipos se saltaron al terreno de juego con niños acompañando una pancarta contra el terrorismo. Bueno, de nuevo los fragmentos del misterio, un manifiesto, un minuto de silencio tremendo aquí en el Estadio Martínez Valero y el partido pues ya ha comenzado. Bueno, pues durante las dos próximas horas el fútbol y Carusel se disponen a distraerles lo que puedan. Han comenzado los partidos de Primera y Segunda División, son las 5 de la tarde y dos minutos, así que vamos a situar los marcadores en nuestra primera ronda informativa. En Primera División, ya saben, ayer Real Madrid 1-Zaragoza 1 y Real Sociedad 2-Atlético Madrid 1. En Segunda División esta mañana, Las Palmas 1-Sporting 2. En Baloncesto esta mañana, el Barça le ganó al Joventud, el Estudiantes al Fuenlabrada y Unicaja le ganó al Auna en Gran Canaria. La ronda informativa de Carusel Deportivo con el cupón del 11. Apúntate, de lunes a jueves, 33.000 euros al cupón y un superpremio de 300.000 euros, cupón diario del 11. ¡La ilusión se cumple! ¡La ilusión y alegría! ¡Y hay gol en Elche, Jesús! ¡Gol del Elche! Minuto 4 de la primera parte, el Toro Acuña lanzó un córner por la parte derecha y ahí estuvo el capitán Benya, que de cabeza marcó el primero de la tarde en el Martínez Valero. Elche 1-Cádiz 0. Abrimos ronda informativa Primera División en Valladolid, Villarreal, Sevilla, Palmas, Barcelona y Málaga. En Valladolid, José Ignacio. En Valladolid arrancó el partido 2 y medio de juego de la primera mitad. Casi marca en Sevilla, Valladolid 0, Sevilla 0. En el Madrigal, dos minutos del primer tiempo. Primera ocasión para el Albacete. Villarreal 0, Albacete 0. En Sevilla, Santi. Dos minutos de la primera parte en el estadio Ruiz de Lopera. Beti 0, Sasuna 0. Primer minuto de juego en el estadio de Somos, empate a cero entre Mallorca y Deportivo. Dos minutos y medio de la primera mitad en Montjuic, Español 0, Racing 0. En la Rosalega se cumple el minuto 3 de la primera parte, Málaga 0, Atleti Bilbo 0. Vámonos a la segunda división en ronda informativa. Salamanca, Córdoba, Tarrasa, Jerez y Elche en Salamanca, Eduardo. Tres minutos de juego de la primera parte, Salamanca 0, Almería 0. Va a comenzar el partido en el estadio del Arcángel, empate a cero entre Córdoba y Málaga. No ha empezado todavía el partido en Tarrasa, los dos equipos en el terreno de juego. A punto de marcar, Óscar Pérez para el Eibar, paró un anu a 5 de la primera parte en Chapín. Jerez Deportivo 0, Eibar 0. Seis minutos de juego en el estadio Martínez Valero, ya con esa novedad de ese gol de Benja, Elche 1, Cádiz 0. Cerramos la ronda con Balomano. Semifinales, partido de ida en la Liga de Campeones. Balomano, Ciudad Real, Celge de Eslovenia, Manuel Espadas. Estamos en tiempo de descanso y la situación no ha mejorado nada en un partido marcado por dos malos colegiados rumanos. En el descanso, como digo, Ciudad Real, 14, Celge 18 de 4, gana el conjunto esloveno. La ronda informativa de Cárcel Deportivo con el cupón de la once. De lunes a jueves el cupón diario, los viernes el cuponazo y los domingos el supercupón. Fin de semana el cupón de la once, el que todos los días toca. Y en la ronda un gol y hay otro. ¡Y hay gol en Jerez, Pedro! ¡Gol del Jerez Deportivo! Acaba de marcar Calle tras una jugada sensacional desde el centro del campo de José María Mena. Se fue de todos los defensores, se plantó solo ante el guardameta. Rechazó este el rechace, le cayó a Antonio Calle. Solo a placer, marcó el madrileño. Seis de la primera mitad, Jerez uno, Eibar cero. Marca el Elche el primero, lo marca Benja, marca el Jerez, lo marca Calle. Qué chocante resulta el sonido del Morse gol, que es un sonido de alegría y de vida al fin y al cabo en un día como este. Pues llega también el primer sonido de alegría y de gol en primera división. ¡Hay gol en Villarreal, José Manuel! ¡Gol! ¡Gol del Albacete! ¡Qué zurdazo se ha sacado Pacheco de la chistera prácticamente en la frontal! Balón dividido, ahí estaba el media punta del conjunto manchego para de un disparo espectacular llevar el balón a la escuadra derecha de Pepe Reina. Marca el Albacete, lo festejan todos, llevando los dedos hacia el cielo, marca Pacheco en el minuto 7 del primer tiempo, Villarreal cero, Albacete uno. Eso te iba a decir que el gol ha sido bonito, un zurdazo espectacular, más bonita la celebración. Todo el equipo reunido en torno a Pacheco, el goleador, ha mirado y lo ha dedicado con sus brazos en alto al cielo. Banquillos, Vicente, Aledón, el Albacete huyendo de la quema. Bueno, huyendo tanto de la quema que se pondría un punto del Villarreal. Espérate que hay otro gol. ¡Hay gol en Tarrasa, Oscar! Gol de Numancia. Jugada por banda izquierda de Pineda, centro al área y Juan Carlos Moreno de Bonita, vaselina, consigue batir a Morales. Apenas un minuto de juego de la primera parte en el Olympic, Tarrasa cero, Numancia uno. Con este gol y con esta victoria, el Numancia recuperaría la segunda plaza, ya que ayer le adelantó el Levante, pero en cualquier caso está en zona de ascenso a primera división. Atención, Carrusel, resultados de la Liga Italiana, así está el Calcio. Ha terminado la jornada 25, salvo el Juve-Milán, el gran partido que se juega a las ocho y media. Regina cero, Roma cero. No pasaron del empate los de la Roma, ni los del Inter. Inter cero, Chievo-Verona cero. Bueno, es que está todo empatado. Lazio dos, Udinese dos. Empató en el último minuto el Udinese. Perugia uno, Modena uno. Otro empate. Parma dos, Brestia dos. Otro empate. Marcó Ballo su gol 200 en la Liga Italiana. Ballo está en el Brestia todavía. El único que no ha terminado de empate, Siena tres, Ancona dos. Líder el Milán, 61 puntos. Cuatro más que la Roma, seis más que la Juve contra la que se enfrenta luego. Si hay Liga es porque la Juve va a ganar el Milán. Si no, casi que el Milán ya se ha escapado. Terminó también en Inglaterra. Partido de la Liga. Manchester City cuatro, Manchester United uno. Arsenal virtual campeón, nueve puntos sobre el Chelsea. Yad doce sobre el Manchester. Público y temperatura en cada campo de primera división. En Valladolid, para ver el Valladolid Sevilla, José Ignacio. Pues lleno en Zorrilla, unos 24.000 espectadores aproximadamente. Lleno aparente, quizá falten unos 1.000. Más o menos la temperatura muy buena. Estaremos en torno a los 15 grados, un cielo despejado y sol. Villarreal Albacete, público y temperatura en el Madrigal, José Manuel. No se ha llenado el Madrigal. Estaremos cercanos a los 19.000 espectadores. La temperatura, unos 17 grados. Betis Osasuna, Santi Ortega. El día es extraordinario. Una temperatura sobre 20 grados en Sevilla. Cielo despejado y sobre 35.000 personas en el Ruiz de Lópera. Muy buena entrada en Sonmos, en el Mallorca de Port Jordi. Pues la mejor entrada en los últimos partidos. 18.000 espectadores, muy buena temperatura, 15 grados. En el Español Racing, José Manuel Lázaro. Aquí aproximadamente unos 20.000 espectadores, 16 grados de temperatura. Perdona, espectadores me has dicho. 20.000. 20.000. Y por último, en el Málaga Atleti, justo. Hay unos 23.000 espectadores llenos. Temperatura aproximadamente 15, 16 grados. Nuestro primer partido de la jornada está en Mallorca. Partido de la jornada, Carrusel Deportivo. Los aficionados esperan el partido de la jornada. Y ya está aquí. Los profesionales del transporte esperan el nuevo Renault Master. Y también está aquí, nuevo Renault Master. Gol, gol en Mallorca. Entre profesionales en Mallorca. Gol del Petote Correa. Jugada por la parte derecha del Mallorca. El Serbio del Ibasis pelea una pelota con la defensa. La roba. Centra precisa. De manera precisa. El segundo palo. Y el Petote Correa marca de cabeza. Seis y medio de la primera parte en el estadio. Esos Mós. Mallorca 1. Correa de por cero. Pues estaba fijándome en la repetición. Que mira que el otro día pusimos por las nubes a Andrade. Andrade era el que ha ido a cerrar la banda derecha. No ha querido conceder un córner, que era lo más fácil. La ha acabado perdiendo. Y ese balón centrado desde la derecha es el que ha rematado Correa para adentro. Hoy hay que recordar que el Deport va con un montón de bajas. Mauro sancionado. Pero además Fran. Pero además Luque. Bueno, un montonazo. ¿Y cómo habían sido los primeros minutos? Siete de partido y ya pierde el Deport 1-0. El Deport que podría perder la tercera plaza si hoy gana el Barcelona. Pues el Deportivo es el que está llevando la iniciativa en el juego. Pero el Mallorca está muy ordenado en el aspecto defensivo. Y ha buscado la contra. El Luis Aragonés hoy ha buscado contraataque descaradamente. Y efectivamente bajas en el Deportivo. Ha habido bastantes cambios. Muniz está jugando por la izquierda en lugar de Luque. Capdevila está jugando lateral izquierdo. Luego está Duscher en lugar de Mauro. Y bueno, arriba Walter el rifle pandián. Y en el Mallorca como novedad más interesante es el regreso de Niño después de un mes de sanción. Perdón, de lesión. Y el perete Correa que está jugando en el centro del campo por la izquierda. A eso recurre Luis puesto que Nené no le funciona. Y no tiene prácticamente recambios en la banda izquierda. Había pedido Jorge Andrade falta en el gol. Yo creo que no. Se duerme. Ahí me ha pillado enfrente y en absoluto. Le ha quitado de Libasic limpiamente. Ha tocado el balón. Solo que bueno, pues se ha despistado un poco a Andrade. Intentando ceder un saque de puerta. Y se ha complicado la vida y ha acabado el gol. Yo también lo creo. Como se ha complicado ahora. Pero bueno. Ya tenemos dos goles en primera. Ocho minutos en Mallorca. Mallorca uno Deport cero. Y eso que estaba dominando el Deport. El otro gol es el 0-1 del Albacete. Villarreal cero. Albacete uno. Reacción al Villarreal, José Manuel. De momento no. Solo llevamos unos diez minutos de partido. Y la verdad es que el Albacete le está ganando claramente la partida en el terreno de juego. Sobre todo en el centro del campo al Villarreal. El doble pivote de César Fernando. Tiene cada vez más el esférico. Le está creando problemas a la portería de Reina. Ha llegado ya el Albacete. Además del gol. En otra ocasión con claridad. De momento los delanteros del conjunto castellonense ni huelen el área del Albacete. Tanto en Villarreal como en Mallorca. Donde hay goles. Todos visten como deben. En el Betis Osasuna. Primeros minutos. Primeros diez minutos. ¿Para quién? Y primeras ocasiones del Betis Osasuna. También visten como deben los dos. Santi. Veo posicionado mejor Osasuna. Más metido en el encuentro el Betis. Intentando aprovecharse de la velocidad de Joaquín. O del talento. O de la visión de Tote. Pero veo más metido en el partido al equipo de Aguirre. Que de verdad puesto en el campo. Es una delicia para el que le guste el orden y la salida después en velocidad. Tiene muy buena pinta Osasuna. Hasta el momento. Son diez minutos casi once. Primeros once minutos. Y primeras ocasiones. ¿Para quién? En el partido de Málaga. Los dos visten también como deben. En el Málaga cero. Atlético cero justo. Para nadie. Mucho centro campivo. Quizá esté un poquito mejor posicionado el atleta. Y lo que intenta encarar a la portería de Arnau. Pero por el momento nada de nada. Once y medio. Cero cero. También once minutos en Monjuic. ¿Quién ha salido mejor en el español cero Racing cero? José Manuel. Con muchas más ganas el récord deportivo español. Que es el que posee la pelota. Con Iván de la Peña que ya está dirigiendo el equipo. Buscando la rapidez de Tamudo. Ahora es Morán quien inicia el contragolpe del Racing de Santander. Pero es el español quien intenta poner orden en el balón. El español viste como debe. El Racing de todo de negro. Salvo el pantalón que es verde. Ahora lo pregunto en el Valladolid-Sevilla. Pero antes tenemos el gol. ¡Al gol en Córdoba, José Antonio! Gol del Málaga B. Acaba de marcar a la salida de un córner de cabeza. Entra en el segundo palo el central César Navas. Y marca el primero de la tarde en el Derby Andaluz. Ocho del primer tiempo en el Arcángel. Córdoba cero. Málaga B uno. Y en Valladolid. Valladolid cero. Sevilla cero. Minuto doce. ¿Para quién son los primeros minutos y las primeras ocasiones? José Ignacio. Pues el Sevilla salió fuerte. Una gran ocasión tuvo Batista. Al final rechazó Jonathan. Después dos del Valladolid. Una de Sousa y otra de Rosada. Y ahora ha tenido Bizarri que enviara un balón a córner. Muy peligroso. Es decir, el partido está muy abierto. Con opciones para ambos conjuntos. Los dos han salido claramente a por el gol. El Valladolid está como debe. El Sevilla todo de rojo. Y en el partido de la jornada 1-0 pierde el Depor. Reacción al equipo gallego. Pues ahora mismo el Deportivo se va al ataque buscando igualar el marcador. Ha habido saca de esquina primero para el Deportivo. Lo saca Valerón al punto de penalti. Busca Pandiani el remate. Ha despejado la defensa del Mallorca. Balón que queda muerto en el área. Le queda suelta a Colsa. Llega Correa. Se le ha anticipado. Me parece que era Scaloni. Pero acaba despejando la defensa del Mallorca. La tiene en el costado izquierdo. Düssel ha habido falta de Alejandro Campano. Que va a ser la primera amarilla del partido. Mejía Dávila se la muestra a Campano por falta sobre Düssel. Tampoco parecía para tanto. Pero bueno. Primeros 11 minutos. Mallorca 1 de por cero. Partido de la jornada. Carros el Deportivo con nuevo Renault Master entre profesionales. La Master cabe de todo lo que quieras meter. Todo lo que necesites. Todo lo que... Renault le ha dado la oportunidad a Ángel Gracia, delegado de campo del Tarrasa, de hacer unas declaraciones en una cuña deportiva. Nueva Renault Master, ahora con 5.000 euros de ahorro, entre profesionales. Ay, ¿qué haríamos sin ti, Rubita? Suavecita, fresquita, coronita. ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! La auténtica cerveza mexicana. Ponle una rodajita de limón y a ti también te encantará el sabor de coronita. La auténtica cerveza mexicana. ¡La que nos gusta! ¡Coronita! 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 Son las 5 y cuarto antes de la ronda informativa. Última hora en ciclismo. ¿Ha terminado la París-Niza? En Niza, claro. La victoria de la última etapa para Vinokurov y la general final para el alemán Haske. La ronda. La ronda informativa de Carrusel Deportivo. Con el cupón de la ONCE recuerda cada día de lunes a jueves 33.000 euros al cupón y un superpremio de 300.000 euros. El cupón diario de la ONCE. ¡La ilusión se cumple! Abrimos ronda. Primera división en Valladolid, José Ignacio. Minuto 15 de juego de la primera mitad aquí en Zorrilla. Valladolid 0, Sevilla 0. En el Madrigal, 14 minutos y medio del primer tiempo. Villarreal 0, Albacete 1, Pacheco. 14 minutos largos de la primera mitad en el Ruiz de Lopera. Veti 0, Osasuna 0. El estadio de Somos, 13 minutos de la primera parte. Gana el Mallorca, marcó Correa. Mallorca 1, Deportivo de la Coruña 0. Casi 15 minutos ya de la primera mitad del Montjuic. Español 0, Racing 0. En la Rosalera se cumple el minuto 15 de la primera parte. Mólaga 0, Atleti Bilbo 0. Vámonos a la segunda división en ronda informativa. Salamanca, Eduardo. El estadio El Mántico, 15 minutos de juego de la primera parte. Salamanca 0, Almería 0. En el Arcángel, 11 y medio de la primera parte. Córdoba 0, Málaga B 1. En el Olímpic de Tarrasal se cumple el minuto 11 de la primera parte. Tarrasal 0, Numancia 1. Minuto 17 de la primera mitad. Vence y convence el Jerez Deportivo en Chapín. Jerez 1, Eibar 0. En el estadio Martínez Valero de Elche. Dios, 18 minutos de la primera parte. Elche 1, Gadi 0. La ronda informativa de Carrusel Deportivo con el cupón de láser que todos los días toca. Mensajes al 7600. Carrusel, un espacio en blanco y su opinión, Jorge Vía. Se me ha puesto la piel de gallina con la música de Montjuïd. Los aplausos de Valladolid, los de Sevilla, la pancarta de Mallorca, el silencio de España. Cáceres con Madrid, dice otro. Nunca como hoy ha sido tan emocionante escuchar en Carrusel los minutos de silencio. Muchas gracias. Han sido los minutos más bonitos de Carrusel Deportivo que yo recuerdo, dice otro oyente. Estoy en la Rosaleda y chapó. Chapó por el chico de las alineaciones y chapó por la gente. Ni un solo murmullo. Otro oyente nos recuerda que ayer en Fútbol Sala, en el partido Marfil, Miró Martorell, hubo cinco minutos de silencio con el balón en juego. Y dice que fue impresionante. No tenéis vergüenza, dice otro. Mucho hablar, pero seguís haciendo Carrusel. La actitud de Iñaki Sáenz es lamentable. Juzga otro oyente y también la de quienes le respetan. Hay que tomar parte. No vale el no sé, no contesto. El último, habla ya de fútbol y de Carrusel, dice. Y Nostrapacus dijo. Pacheco no tiene gol. Y Pacheco dos goles en dos jornadas. Hombre, pero lo dije hace mucho tiempo. Hay falta peligrosa precisamente en el partido de Pacheco. En Villarreal se agarra. Falta para el Villarreal aproximadamente a unos ocho metros de la frontal del área grande del Albacete. Algo escorada a parte izquierda de ataque del Villarreal. Cerca del esférico está Rouget. También Juan Román Riquelme. Ahí está Rouget contra la barrera. Qué mala pegada. Intenta el Villarreal. Le ha pegado fatal el catalán. Busca llegar a los dominios de la portería manchega del Villarreal. Se deshace el ataque. Estamos en el minuto 16 del primer tiempo en el Madrigal. Sigue ganando el Albacete. 16 también en Sevilla. Betis 0, Sasuna 0. El que gane se acerca bastante a la UEFA después de la derrota ayer del Atlético de Madrid. Y había empezado bien a Sasuna, pero estoy viendo que domina el Betis. ¿No, Santi? Eso te iba a decir. Estos últimos instantes el Betis se acerca más a la portería de Sanzol. Ha tenido alguna llegada con peligro. Es más proximidad geográfica que peligro en sí. Vaya asistencia ahora de Tote. A Ismael. Echa el cuerpo. Ocruchaga por delante para enviar el balón a córner. Peligro ahora del Betis que lleva 3-4 minutos. Muy cerquita de incordiar la portería de Osasuna. Bueno, los partidos tienen todos bastante ritmo. Y más llegadas peligrosas que ocasiones de gol en sí. Aunque hemos visto ahora una ocasión clara de gol. En Barcelona, José Manuel. Pues una jugada de Iván de la Peña. Iba a buscar a Tamudo, pero Tamudo tropezó con un jugador. Vio desmarcado a Hagi, que venía por la derecha. Chuto, demasiado desviado. Pero la ocasión era clara, clara. Porque se plantaba con buena opción de Chubhagi. Ante el portero Ricardo. Oye, ¿cuánto tiempo hace que no viajas a Europa? ¿No te gustaría viajar a Milán, a Palermo, a Roma, a Bruselas, a Cansa, a Portugal? Claro, hombre. A celebrar el Día del Padre. Tú vas a una agencia de viajes y le tarareas. Y ellos ya saben que quieres el talonario Banco Hotel. Porque el talonario Banco Hotel sirve para España y para cualquier otro país. España y 56 países más. 50 euros cada noche en una maravillosa habitación doble para ti y para quien tú quieras. En los mejores hoteles de España y del mundo. El talonario Banco Hotel. Estoy viendo que se interrumpe mucho el juego en Málaga. En el Málaga 0-Atletic 0. ¿Está siendo brusco el juego o algo así? No, no. Lo que pasa es que antes ha habido una falta sobre Edgar. No lo ha pitado Daudén. Ha mandado seguir. Y en la posterior entrada de Vicente Balcarce, que era falta, le ha mostrado la amarilla. Se ha enfadado el público. Pero es que ahora ha habido otra acción de Vicente Balcarce, que ha parado el balón con las manos. Y claro, era la segunda amarilla. Se han ido todos los jugadores del Atlético por Daudén. Al final no le ha mostrado la amarilla. Sigue el juego. Ha tenido alguna ocasión el Málaga para marcar. En un saque de esquina de Luque. Fernando Sánchez remataba por encima de la portería de Arón Zubiá. Pero poco más. Minuto 19 y medio. 0-0 en la Rosaleda. Uy, en Mallorca, Jordi. Ha estado a punto Gonzalo Colsa de conseguir el segundo después de un doble centro. Primero saque de esquina del posterior centro de Campano. Y al final Molina con alguna dificultad consiguió atajar. El partido tiene vida. Y el Mallorca, desde luego, está jugando como una auténtica final este encuentro. Se nota también que le falta mucha gente al Depor. Como al Betis y como a los Asuna le pasa al Sevilla. Que si gana en Valladolid se aprovecharía muy mucho del tropezón de ayer del Atlético de Madrid para buscar UEFA. ¿Qué tal lo lleva el Sevilla ante el Valladolid, José Ignacio? Bueno, está teniendo algunos problemas atrás. Pero también está consiguiendo hacer algo de daño arriba. Es decir, que dependerá mucho quizá de quién marque antes. Este partido tiene pinta de que el equipo que se anticipe en el marcador lo va a tener todo de cara. Absolutamente todo de cara porque los dos llegan, pero los dos también están sufriendo en algunos momentos. Ahora había un contraataque, valor largo para Óscar. No pasó nada. El Valladolid está esperando al Sevilla. No le está yendo a buscar arriba. No le está dejando espacios. El Sevilla, por su parte, está buscando mucho la velocidad y la potencia de Batista. Y estaba viendo cuando menos un encuentro entretenido aquí en Zorrilla. Ya llevamos 21 de juego de esta primera mitad. Sigue el empate a cero. A un centro de Izquerro ha sucedido un lío con el portero y la defensa del Málaga. Justo, mucho cuidado. Sí, sí, que a punto se le ha escapado a Arnau. Quizás porque también estaba ahí peleándose con su compañero, con el defensa. Pedían penalti los jugadores del Atlético y Bilbao. No, el peligro ha corrido a la cabeza de Arnau. Porque ha habido, después de que se la quite él a un defensa, otro defensa está a punto de pegar un patadón a él. Ha habido ahí un lío. Y Echeverría se ha ido también a por Daudén. Que le había cogido Arnau a su compañero, al delantero. Pero nada, nada. Que ataque al Málaga 0-0, minuto 21. Qué ocasión del Villarreal. Villarreal 0-0, Albacete 1. Primera llegada clara del Villarreal. Ha sido por mediación de Rouget, que recogió el esférico en la frontal. Le pegó de zurdazo y se marchó. Pegadito al palo izquierdo de la portería de Almunia. En estos 21 minutos de partido, la primera vez que el Villarreal llega con cierto peligro a la portería del Albacete. También peligro y parece que lesión en el Betis 0-0, Santi. Se recupera Cruchaga, pero el talento de los jugadores del Betis sale a pasear. Benjamín, Tote, Joaquín, incluso Alfonso. Y el peligro ronda y mucho la portería de Sanzo. Lo mejor el Betis en los últimos minutos, que se está acercando de verdad para hacer daño a la puerta de Osasuna. Cruchaga de lo que se recupera es de un cabezazo que le ha pegado a Alfonso involuntariamente. Era un centro de Joaquín desde la banda derecha. Ha ido a rematar al segundo palo de Alfonso. Ha despejado a Cruchaga antes y le ha pegado el cabezazo del hombre. Quédate en el córner por si acaso, Santi. Porque va a sacar Ismael, se va cerrando de esa pelota. Mejorísse de la abrida, toca el embos, casi al punto de penalti. El balón es para Luis Fernández. Tiene pocas opciones, aunque juega fuera de juego. Me da la impresión de que Ismael sale... De Ismael probablemente no. De manifestación del resto, pero de él que entraba desde atrás no participaba directamente en esa acción de fuera de juego. Tote por el centro seguro, Ismael no parecía. Expulsión en Jerez. ¿Quién se queda con 10 en el partido Jerez 1, Ibar 0? Pedro. Pues se queda el Jerez deportivo. Ha sido expulsado David Clotet, que había visto una cartulina amarilla en el minuto 4. Y ahora interceptó la frontal del área. Cuidado la falta peligrosísima. A favor del Ibar. Interceptó con el brazo. Cuidado el lanzamiento. Pierna derecha. Un anua detenido. El Jerez con 10. Está ganando. Minuto 24 de la primera mitad. Antes de buscar una jugada con sabor, tenemos dos lesionados. Correa en el mayor. Cayordi, ¿qué le pasa? Está siendo atendido. De momento pone a calentar Luis Sarraones. Me imagino que vía móvil, porque recordemos que está expulsado. Está en la grada. Pone a calentar a Nené, Toni González y Nagore. Pero creo que Correa vuelve ya. Vale, mejor. Y Morán en el Racing, en Barcelona, José Manuel. Pues sí, Marta Casas. Un golpe en la cabeza tiene que ser vendado. Sí, le han dado un golpe en la cara. Y estaba sangrando de la ceja derecha. Y ahora le están envolviendo la cabeza. Y no la han tenido ni que coser. Parece que no tendrá problemas para seguir. Bueno, lo que pasa es que era más aparatoso que grave. Porque, claro, le iba cayendo la sangre por toda la parte derecha del rostro. Lleva el rostro todavía ensangrentado. Tiene que echarse agua ahí. Si no, lo dejarán salir. Tenemos, ya saben, dos goles en primera. Uno para el Albacete y otro para el Mallorca. El Albacete gana en Villarreal y el Mallorca le gana el Depor. Y tenemos muchas jugadas con sabor. ¡Ay! Que sacarle gusto a las jugadas con mejor sabor. Con jamón de denominación de origen guijuelo. Único en el mundo. A ver, en Mallorca una jugada con sabor, Jordi. El sabor del gol que ya se ha saboreado aquí en Mallorca en esa acción. En esa jugada del Ibasis le roba la cartera a una andrada que se duerme. Pone un centro precioso al segundo palo. Y Correa de cabeza mete el único gol que de momento hemos visto en el estadio de Somos. Ahí estuvo el mejor sabor. El sabor del auténtico jamón ibérico. El que tiene nombre y apellido jamón guijuelo. Único en el mundo. Jamones ibéricos hay muchos. Solo el auténtico guijuelo. Está certificado por la denominación de origen. Por eso es único en el mundo. Otra lesión. Vaya, ahora estamos con un montón de partidos en juego parado. Por ejemplo, en Sevilla. Está Joaquín en el suelo. Antonio Camaño, un golpe, ¿no? Sí, ha tenido, ha recibido el jugador del Puerto de Santa María un golpe con su marcador. Con Antonio López se encuentra atendido en este momento el médico, el doctor del Real Betis, que está observando de cerca al jugador, que parece que no se recupera. Y vamos a ver qué es lo que sucede, si se tiene que marchar. Joaquín, que parece ahora se levanta sin ningún tipo de problema. Se recupera el jugador del Betis. Parece conmocionado un poquillo. Lo intentó sin mucha puntería, la verdad. Y este, el jugador del Athletic en Málaga, justo. Lanzó por encima del travesoño de la portería de Arnau. El Athletic Bilbao que intenta perforar la portería del portero. ¡Y hay gol en Mallorca, Jordi! ¡Gol del Depor! ¡Vaya pase de Víctor para Scaloni! Increíble al espacio. Llega Scaloni a línea de fondo, centra atrás. Y al final, entre varios rebotes, Munitis lanza directamente, remata a puerta, empata el Depor. 23 de la primera parte, Mallorca 1, Depor 1. Muy bien Scaloni, pero muy bien los delanteros del Depor, porque cada uno ha hecho un movimiento de despiste. Pandiani se ha ido hacia atrás y ha arrastrado dos defensas. Munitis ha entrado al hueco que dejaba Pandiani y, por si acaso, Valerón vería por detrás. O sea que le ha salido la contra perfecta al Depor para el empate. Miguel Banquillos. Pues lo celebró Munitis con el banquillo del Deportivo con dedicatoria especial y eso es lo que tiene tener plantilla. Falta Luque, falta Fran, sale Munitis y marca. Digamos que, igual nos lo habíamos dicho antes, que Correa sí que dedicó su gol también mirando al cielo en un gesto que, bueno, pues por lo menos se agradece. Que no, que a ver, ¿cómo me tengo que decirlo? Que no necesitas abrir una cuenta en Banesto para pedir la visa a un 2-3, ni tienes que cambiar de amigos. Ahora, si tu amigo o amiga solicita una visa a un 2-3 de Banesto y se la conceden, tú automáticamente tienes un 6% de descuento durante 3 meses de todo lo que gastes con la visa a un 2-3 de Banesto en las gasolineras de este país y sin cambiar de banco. ¡Calcula! Saca la calculadora. Unas 10 pesetas por litro de las de antes, te ahorras 10 pesetas por litro de las de antes. Anda, anda, pídela ya. 9-0-2, 1-2-3-0-91. 9-0-2, 1-2-3-0-91. O en la web, banesto.es. Que no hay que cambiar de banco, don't change the bank. ¿Nos hemos perdido alguna ocasión en el Valladolid 0-Sevilla 0? Pues ninguna más, simplemente ahora un pase largo que le quiso dar a Antonio López a Antonio en el área. Al final solucionó Caminero, pero el Sevilla está muy serio. Está demostrando que es un equipo muy intenso, no se encuentra nada cómodo el Valladolid. Y el ritmo es alto en un partido donde los locales se juegan mucho por la permanencia y donde el Sevilla quiere mantener ese arrachojo. Ahora que se va a Oscar por el centro con velocidad. Ahí está, con opciones de llegar a la frontal del área. La deja para Sousa, la pega Sousa. Arriba. Se marchó el tiro del malagueño por encima de la portería de Esteban. En 27 minutos sigue la igualdad y el equilibrio en el juego de los dos equipos. Ahora volvemos a más zona UEFA, a Málaga y a Sevilla. Pero antes, ¿qué ha pitado en el último ataque del Racing en Barcelona el árbitro? Fuera de juego de Javi Guerrero. Ah. Fuera de juego en el pase de Regueiro. Sí, sí. De Regueiro. Vale, vale. ¿Ocasiones nos hemos perdido alguna en Málaga? Bueno, un tiro lejanísimo ahora del Málaga, ¿no? Muy poquito. Es que están atacando casi nada. Ahora es en Málaga, pero nada. Ataca, sobre todo, muy directo, ¿verdad? Muy bumba. Sí, es un juego al pelotazo de uno y otro equipo. Poco centrocampismo. No toca ni Leco, ni Miguel Ángel, ni tampoco, ni Tico, ni Gurpegui en el Atleti Bilbao. Por lo tanto, pelotazo. A ver qué corran ahí los delanteros y a ver si puede marcar. 27 minutos, casi 28. Sigue el 0-0. También 0-0 en el Betis Osasuna. También luchando por la UEFA. Nos hemos perdido en alguna ocasión, Santi. Ahora mismo una del Betis. Disparo de Hito que despejó hacia la derecha Sanzol. Le regaló un segundo a Ismael a la defensa para colocarse. Parando un malón que de haber tocado de primera era pase peligrosísimo. Y al final le ha ido la pelota a él y saque de portería para Osasuna. ¡Revive con As! Y estrellada en las mejores películas de fútbol del cine español. Con Zamora, Fernando Fernández Gómez, Quíncoz, El Gorostiza, Kubala, Kasen y por supuesto Di Stéfano. Una colección exclusiva remasterizada digitalmente para los lectores de As. Ya en tu kiosco, la batalla del domingo. Con Alfredo Di Stéfano. Por solo 5,95 euros. ¡Haz nuevos tiempos! ¡Nuevas reglas! Enseguida a las 5 y media, enseguida a la ronda informativa para situar los marcadores. 8 millones de españoles tienen alergia. Solo el 30% sabe que no debe conducir bajo los efectos de los antihistamínicos. Y el tema es grave. Si tienes alergia, lo primero consulta a tu médico, porque estos medicamentos pueden provocar sueño. Pero de momento, como mínimo, debes saber que si tomas antihistamínicos, el alcohol no debes ni olerlo. Por poco que tomes, te entrará más sueño. Tú conduces. Tú decides. Dirección General de Tráfico. 5 y media en punto antes de la ronda. ¿Qué ocasión del español, José Manuel Lázaro, Barcelona? De Raúl Tamuda, además, difícil. Ojo al córner de Iván de la Peña. Intentaba rematar Fredson, el balón fuera. La ocasión por la derecha y no lo tenía fácil porque se encontró con la cobertura de tres jugadores del Racing. Chutó. Tuvo que poner la mano Ricardo porque el balón iba adentro. Paradón para mí de Ricardo. 5 y media en la ronda. La ronda informativa de Carrosal Deportivo. Apúntate a lo bueno. Al cupón diario de la ONCE. De lunes a jueves, 33.000 euros al cupón. Y un superpremio de 300.000 euros. Juega al cupón de la ONCE. La ilusión de cada día. Vámonos de ronda. Valladolid, José Ignacio. En Valladolid, camino ya del 30 de juego de esta primera mitad. Todo igual. Valladolid 0, Sevilla 0. En el Madrigal, 29 minutos del primer tiempo. Villa, Real 0, Albacete 1. Al filo de la media hora también en Sevilla. Error del asistente que señala un córner que no existió. Empatan a 0, Betis y Sasuna. En el estadio de Somos, recordamos, minuto 28 de la primera parte. Empató el Deport, Mallorca 1. Correa, Deport 1, Muritis. A punto de cumplirse 30 minutos. En Montjuic, Español 0, Racing 0. En la Rosaleda se cumple el minuto 30 de la primera mitad. Mólaga 0, Atleti Bilbo 0. Vámonos a la segunda división en ronda informativa. Salamanca, Eduardo. En el estadio, el Mántico, 30 minutos de juego de la primera parte. Todo igual, Salamanca 0, Almería 0. 26 y medio del primer tiempo también en el estadio del Arcángel. Córdoba 0, Málaga B 1. 26 minutos de juego de la primera parte en el Olímpic. Terrassa 0, Numancia 1. Aprieta el Eibar en Chapín, 32 de la primera mitad. Jerez Deportivo 1, Eibar 0. En el estadio, Martínez Valero, minuto 33 de la primera parte. Elche 1, Cádiz 0. Y en Balomano, semifinal ida de la Copa de Europa. Balomano, Ciudad Real, Celge de Eslovenia. Manuel Espadas. Lo está intentando el conjunto manchego, pero no puede con los eslovenos. Minuto 13 ya de esta segunda parte. Sigue perdiendo de 3. Ciudad Real, 24 ahora. 26 en Eslovenia. 2 abajo el equipo de Juan de Dios Román. La ronda de Carrusel Deportivo con el cupón de la 11. De lunes a jueves, cupón diario. Los viernes, cuponazo. Y los domingos, supercupón. Fin de semana, el cupón de la 11 todos los días. ¡Toca! Luis, llevas una semana sin moverte del sillón. ¿Pero tú has visto qué calidad de imagen tiene nuestro nuevo televisor Philips con Digital Plus incorporado? Además tiene el premio al mejor televisor europeo del año y tecnología Pixel Plus. Por lo menos afeítate, que tienes a mi madre asustada. Es que estoy estasiado viendo todo el fútbol y el cine en Digital Plus. Ahora al comprar un televisor panorámico o un home cinema Philips, llévate Digital Plus con cuota de alta, 5 partidos y 5 películas de taquilla por solo 30 euros. Disfruta en casa de la mejor programación. Philips y Digital Plus. Lo mejor en televisión. ¡Pepo, un burrito! ¡Purrito Rey! ¡Un burrito Rey! Y viene bien en cualquier momento. Cualquier motivo es bueno, cualquier amigo. Se puede disfrutar con cualquier amigo. Un burrito Rey, el 7, el 15, el mini. ¡Purrito Rey! Que tienen aroma, sabor, capa natural, Bocú de Ye. ¡Mucho juego! Más ocasiones. Ahora de cabeza, Lembo, otra del Betis-Santi. Parecía ahora el cartulino amarillo, un futbolista de Osasuna seguro. Concretamente el lateral derecho, izquierdo. Por entrada Ismael y la ocasión que relataba Paco parecía menos peligrosa de lo que al final fue. Balón servido por Joaquín en esa falta que lanzó el jugador del puerto de Santa María. Y prácticamente solo pudo rematar, aunque con demasiada inocencia, por el poste. Se marchó al lado, justo al poste de la puerta de Santol. Y otra vez está mudo, aunque ahora desviado en Barcelona, José Manuel. Sí, remató de cabeza, de espaldas. Pensó que tenía más distancia para hacer esa vaselina, pero el balón se fue alto. ¿Qué tal está Antoñito? ¿Qué era la novedad de la delantera del Sevilla? Valladolid 0-Sevilla 0, José Ignacio. Bueno, lo está intentando. Está buscando la espalda de la defensa del Valladolid, pero de momento no ha entrado casi en juego. Está algo más incisivo y más acertado Baptista. Pero Antoñito está, por lo menos, demostrando movilidad y con el peligro que tiene en cualquier momento lo puede armar. Le ha sacado ahora una amarilla a Caminero que a mí no me lo parecía. Hay falta peligrosa en Málaga justo. Ahí lanza el atento y va a la espuela. A punto de marcar el conjunto rojo y blanco. Salió por encima de la portería de Arnaud. 33 minutos. Se estira el Athletic. 0-0 en la Rosalena. Y 0-1. El único que no va a empate en la jornada de primera es el partido del Villarreal-Albacete. Gana el Alba. ¿Cómo lo están pasando, José Manuel? Lo está pasando mucho mejor el Albacete que el Villarreal. De momento, recital en el centro del campo del cuadro manchego. No está dejando trabajar. Está maniatando tanto a Colochini como a Bataglia. De momento, las ocasiones escasean, pero mucho mejor el Albacete que el Villarreal de momento. Volvemos a Mallorca. Partido de la jornada. Carrusel Deportivo. Partido de la jornada. Solo hay uno. Profesionales con Máster cada día más. Nuevo Renault Máster entre profesionales. ¡Dale, Jordi! Se han trabado bastante los profesionales de uno y otro equipo porque el juego transcurre al centro del campo. La pelota no tiene prácticamente dominador y los dos equipos están regalando la bola porque no hay, insisto, continuidad. Pobladísimo. El centro del campo ataca por la parte izquierda ahora el Mallorca. Desde terreno propio. El Mallorca le iba bien el 1-0 para salir a la contra. Pero el empate del Deportivo ha hecho también que el equipo de Javier Ureta presione con más intensidad en el centro del campo. Rifa la pelota. La defensa del Mallorca recupera al Deport. Ahí está Duscher. En el centro del campo va a tocar atrás para Andrade. Andrade, el central, divisa trayectorio. Levanta la cabeza. Busca a Amulitis. Le persigue a Alejandro Campano. Ha habido falta. Ya lleva, por cierto, una amarilla. Campano, sin mayores consecuencias. La falta se va a lanzar a favor del Deport. No sé, Miguel Berger. El técnico del Mallorca, Luis Aragonés. ¿Desde dónde sigue el partido? Pues nos estamos volviendo locos aquí abajo para buscarlo. En el palco llevamos, pues eso, los 32 minutos buscándolo. Y la verdad es que en el palco no está. En el palco seguro que no, ya te lo digo yo. En la zona de prepalco tampoco está. Así que no sabemos por dónde estará el sabidor de alice. Eso sí, los mensajes a través de móvil van para Damián Amir, el delegado. No estará viéndolo por la tele en un despacho, ¿no? No creo. No creo. Por lo mejor sí. Lo que seguro es que no está en el palco porque ya me dijo que él de palco no es amigo. Ni palco ni zona de prepalco. Y el que dirige al equipo es el preparador físico Jesús Paredes. En la disputa en medio campo ha saltado Edu Moya que está haciendo un partido muy completo. A pesar de que el gol llegara por ahí. Pero desde luego fue más mérito que el de los atacantes del Depor. Precisamente es Víctor quien de nuevo protagoniza. La internada por la parte derecha va al suelo Ramis. El chaval se la ha quitado limpiamente. Está cuajando en primera división Ramis. Se la da ya Gonzalo Colsa. El Mallorca lleva ahora mismo la iniciativa Gonzalo Colsa en el centro del campo aproximándose de Vixoria. Toca ya para Andrea Delibasic. Ha ordenido a recibir dos espaldas en Sancha para Alejandro Campano. El Mallorca busca velocidad pero ya se replega rápidamente el Depor. Balón a la frontal para Delibasic. Delibasic quiere dejar de cara para Campano. Mamma mía. Qué lío entre varios jugadores del Depor y del Mallorca. Presiona Samuel Eto'o. Se la va a llevar hacia afuera finalmente. La defensa del Depor intenta el despeje. Le cae a Petete Correa después de la presión de Eto'. Ahí está Correa metiendo para Alejandro Campano en la frontal. Deja para Colsa que tiene tiro, tiene tiro. Va a tirar Colsa blandito pero bien dirigido. Molina córner. Muy bonito no es el partido pero por lo menos de vez en cuando ofrece llegadas como esta. 34 de la primera. Mallorca 1 de por 1. Partido de la jornada. Carrusel Deportivo con nuevo Renault Master entre profesionales. La Master cabe de todo lo que quieras meter. Todo lo que necesites. Todo lo que... Renault le ha dado la oportunidad a Ángel Gracia, delegado de campo del Terrassa, de hacer unas declaraciones en una cuña deportiva. Nueva Renault Master ahora con 5.000 euros de ahorro entre profesionales. ¿Qué pasó en el último ataque del Betis en Sevilla-Santi? Que se reclamó penalti de Cruchaga sobre Ismael. Ahora hay falta de Benjamín. Por cierto, el nuevo futbolista del Betis. Pelota por delante. Precisamente de Benjamín para Ismael. Y este en carrera con Cruchaga cae al suelo. Mi posición no es la ideal. La selección es que toma Cruchaga el balón a córner. Eso es. Y que Ismael se cae. Que evidentemente hay contacto, claro. Pero es más una carga legal que otra cosa. Y va a la disputa del balón a Cruchaga y lo manda a córner sin más. Córner que teníamos en Mallorca. ¡Gol de Mallorca! Saque de esquina de Campano. Muy bien puesta desde la banda derecha. Cabezazo incontestable del chaval Ramis. Su primer gol en primera división. Marcó el Mallorca. Marcó Ramis. Mallorca 2. De por 1. Bueno, pues Ramis, claro que se estaba sentando en primera. Lo que va a comentar Jordi. Ha provocado el 2-1. Ha marcado el 2-1. Por cierto, yo no sé si está en posición correcta porque el que está en el segundo palo defendiendo la portería de Molina se ha dormido, que es Scaloni. Y en vez de haber salido corriendo para provocar el fuera de juego, no lo ha hecho. A todo esto, las cámaras nos enfoca. Luis Aragón está en uno de los palcos privados de arriba. Cuando ha coincidido con ese segundo gol del Mallorca, un penalti en Málaga. Penalti a favor del Atleti Bilbao. Penalti que hizo Francesa Arnau Echeverría. Y lo que no comprendo es que Dauden Ibáñez pite penalti. Que es penalti, pero no le muestra ninguna cartulina a Francesa Arnau. De verdad que es inconcebible. Hombre, yo creo que roja no porque se iba a hacer fuera, pero amarilla por lo menos. Por lo menos es amarilla. Va a tirar la razabal, el capitán del equipo rojiblanco en público, que silba al jugador del Atleti Bilbao. Ahí está, coge 1-2-3-4-5. Gol. Por la escuadra. Gol del Atleti de Bilbao por la escuadra. Metió el primer tanto, inaugura el marcador en la rosaleda. Minuto 38, la razabal de penalti. Málaga 0, Atleti de Bilbao 1. Recuerden, ha marcado el segundo el Mallorca, Ramis, Mallorca 2 de por 1, se adelanta el Atleti de Bilbao. Hacía tiempo que no veía yo un penalti tirado tan bien a la escuadra, o sea, imparable. La razabal marca el primero. Es penalti de Arnau a Echeverría, muy claro. Y por si tienen dudas alguno de los seguidores del Málaga de si Echeverría arranca en posición correcta, porque es un pase que viene desde la defensa y él está así, así, yo creo que anda en posición legal. Que Echeverría arranca bien, lo que pasa es que es rápido y parece que reciben fuera de juego, pero para mí no lo era. Banquillos, Alejandro Sandino. Bueno, pues silbido del público que no estaban de acuerdo con la señalización de ese penalti, y lo ha celebrado el equipo del Atleti Club de Bilbao, que parece que va viento en popa de cara a la próxima competición europea del año que viene. Por cierto, dato de Pedro Martín, Echeverría hoy cumple su partido 300 en primera y ha provocado 15 penaltis. Con este 16 es de los jugadores en activo el jugador que más penaltis provoca. Tenemos expulsión en Valladolid, en el Valladolid 0, Sevilla 0. ¿Quién se queda con uno menos? No, se quedan los mismos, pero se va Fernando Vázquez. Anda, otra vez, eh. Se ha expulsado Fernando Vázquez, me río porque es que ya van unas cuantas, eh. Ya van unas cuantas, la verdad es que la jugada ha sido curiosa. Ahora Muñiz Fernández le muestra la amarilla a Martí, un minuto después, Martí le hace falta a Peña, por detrás, se pita la falta, no le muestra amarilla, el balón le va a Vázquez, que se queda protestando al árbitro, le pega una patada al balón y le muestra roja al entrenador. Y cuando todo el lío pasa va y le muestra una amarilla a Martí, que yo creo que es un poco para... de cara a la galería. Así que la situación es que Fernando Vázquez vuelve a ser expulsado y se va a tener que marchar del banquillo y Antonio Santos dirigirá, que cada vez que dirige ganan, por cierto. Pues igual hace aposta, porque el hombre bien que le... Está cerca de Jota de la Fuente, quizá, el técnico. Bueno, pues por aquí se acerca, no sé, con bastante que habría acontecido. Vamos a ver si quiere hacer alguna declaración. Vamos a ver. Por hacer una protesta en la roja, no dice nada ni nada. ¿Lo viste? ¿Qué va? 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 Bueno, pues ahí está. Ahora que, ahora que. El caso es que le expulsaron a raíz de su expulsión. Mira, a la María Martí, el escándalo está servido aquí porque ahora Caminero también le requimina a uno de sus jugadores. Si le han expulsado por decir, ahora qué, ahora qué. No, ha sido por dar un balón, un patadón al balón. Ha venido el balón a Vázquez y le ha pegado un patadón y ahí es donde Muñiz ha ido a por él. Así es por el gesto de dar la patadón al balón. Pobre Vázquez, siempre la paga él. Y además, ¿qué paga? Porque después de cada expulsión me parece que le pone una multa de 100.000 pelas, una cosa así. Bueno, pero ganan, ¿eh? Cada vez que ha estado en la grada han ganado el partido. Pues igual lo hace por eso. Pero casi empata. Acto seguido el Málaga después del gol del Atlético de Bilbao de penalti justo. Sí, porque una acción por la banda derecha de salvo al pase de la muerte. No llegó Miguel Ángel, el rechace de Aranzubía. Lo cogió el eco, le pegó un zapatazo y metió la bota a un jugador del Atlético de Bilbao. Cabreo monumental aquí en la roselada contra Daudel Ibañez. Recordamos que pitó el Real Sociedad Málaga, Málaga Real Sociedad 1-2 a favor del Real Sociedad. Y el conjunto blanco azul que ahí perdió y está muy enfadado porque además le mostró la amarilla salva. Bueno, un montón de cosas. Por el momento 0-1 gana el Atlético de Bilbao. Cuando pidas una tónica, pídela con nombre y apellidos. Tónica... ¡Esta es la tónica! ¡Esta es la auténtica! ¡Que no te engañen! A la hora de pedir una tónica, especifica sola o en compañía de otros. ¡Esta es tu tónica! ¡Tónica... ¡Esta es tu tónica! Enseguida preguntamos ya en la recta final de esta primera parte quién está mereciendo el gol en los últimos minutos. Pero antes de nada nos vamos hasta el ruido de la opera. Con el Betis 0-1 a 0, una ocasión peligrosísima. A favor del Betis es una falta, que si la tuvieras usado ahí todo el mundo vería medio gol. Y Benjamín que no le pega mal, lo hace ahora, le pega... ¡Vaya gol! ¡Qué golazo! ¡Del Betis! A la escuadra contraria, al palo del portero, ¡vaya gol de Benjamín! ¡41 de la primera, Betis 1! ¡Sasuna 0-0, golazo de Benjamín! Efectivamente, si hubiera estado Marcos Asunzado, le hubiera pedido un autógrafo a Benjamín. Porque la ha colado por la escuadra tan limpia, era la escuadra que le tocaba defender al portero Sanzol de Asuna. Y yo creo que es que ni la ha visto, se ha quedado clavado el portero. De lo fuerte y bien colocada que venía, se ha quedado Sanzol clavadito. Pero es que aunque se hubiera estirado, no sé si hubiera llegado. ¡Banquillo, cabaño! Pues impresionante el gol de Benjamín, el segundo de la temporada. El primero lo hizo también un golazo en Bilbao. ¿Cómo está el jugador del Real Betis? No se echa de menos Asunzado ni en las faltas. Bueno, pues ahora mismo están aprovechando la derrota de ayer del Atlético de Madrid. Dos equipos, el Atlético de Bilbao para distanciarse y asegurarse su plaza UEFA. Tendría tres puntos más que el Atlético de Madrid. Y el Betis, que con esta victoria adelantaría, por ahora, al Sevilla y Asuna. Y empataría a puntos con el Atlético de Madrid en la sexta plaza. La última que da derecho a jugar Copa de la UEFA. Últimos minutos de la primera parte. Rápidamente, ¿quién merece un gol? Valladolid 0-0, Sevilla 0. Quedan minuto y medio para el 45. Cualquiera de los dos, pero lo tuvo muy cerca. Antoñito de Chilena, punto estuvo de marcar en la portería del Valladolid. ¿Quién lo merece? En el Villarreal 0-0, Albacete 1. Quedan 2 para el 45. Por ocasiones ninguno, por juego claramente el Albacete. En el Betis, que por cierto, no empata con Atlético, sino que se pone con 40 puntos. Betis 1-1-0, si llega el gol para quién, Santi? Lo merecía el Betis de largo en lo que va de primera parte, salvo unos minutos. El equipo de Víctor Fernández, muchísimo mejor que Osasuna. Mallorca 2-1, ¿quién merece el gol? Jordi, quedan 4 minutos para el 45. Pues no sé si lo merecía el Depor, pero casi se lo mete el Mallorca en propia puerta. Con lo cual casi empata el Depor, insisto, en un rebote de niño con Ramis. Al final, córner. Minuto y medio para el descanso del Español, 0-0, Racing 0. ¿Quién merece el primer gol? Por ocasiones el Español, pero ahora aprieta un poquito más el Racing. Y en el Málaga 0-1, queda un minuto para el 45, justo. El Málaga está apretando, ha tenido una ocasión en la que relatábamos anteriormente, tanto de Miguel Ángel como de Leco, pero se defiende bien el Athletic Bilbao, que va ganando 0-1. Una ronda de la primera parte. Ronda informativa de Carrusel Deportivo con el cupón diario de la ONCE. De lunes a jueves, 33.000 euros al cupón y un superpremio de 300.000 euros juega al cupón de la ONCE. ¡Abrima ronda, Valladolid, José Ignacio! 45 minutos de juego de la primera mitad aquí en el nuevo Zorrilla, Valladolid 0-0, Sevilla 0. En el Madrigal, 44 minutos del primer tiempo, Villarreal 0-1, Pacheco. En Sevilla, 44 minutos largos de la primera mitad, 3 que van a añadir, Betis 1, golazo de Benjamín, Osasuna 0. En el Estadio Isomás, 42 y medio de la primera parte, gana el Mallorca, Mallorca 2-1. En el Estadio Olímpico de Montjuic, a punto de cumplirse los 45 de juego más. Lo que añadan, Español 0-Racing 0. En la Rosalera se cumple el minuto 45 de la primera parte, Málaga 0-1, Larrazobar de penalti. Segunda división, abrimos ronda informativa en Salamanca, Eduardo. Estadio Olmántico, 45 minutos de juego de la primera parte, habrá que ir al 47, Salamanca 0-Almería 0. En el Arcángel, 41 de la primera mitad, Córdoba 0-1, Málaga B1. En Tarrasa, 41 minutos de juego de la primera parte, Tarrasa 0-1, Numancia 1. Terminó la primera parte en el Estadio Municipal de Chapín, Jerez Deportivo 1, marcó Antonio Calle e Ibar 0. También en el Estadio Martínez Valero acabó la primera parte con el resultado ya conocido, Elche 1-Cádiz 0. La ronda de Carrusel Deportivo, la de la suerte, la del cupón de la once, el que todos los días toca. Una última noticia, un último marcador, Balomano. Partido de ida en las semifinales de Recopa, donde tenemos a dos equipos. Ayer el Balomano Valladolid ganó por dos en el partido de ida. Aquí en España no es una gran renta, así que no es una mala diferencia la que habrá que remontar en Pamplona. El Portland San Antonio ha perdido 27-25 en Alemania. Tusemesen, 27. Portland San Antonio, 25-2. Habrá que remontar para entrar en la final de la Recopa. Juego parado en Málaga, hay lesión. Parece grave. No, no, es Echeverría y aparte manda a salir a las asistencias, están ahí esperando. Y bueno, es que ha pitado el descanso. Ha pitado el descanso, minuto 46, con 0-1 favorable al Atlético de Alejandro Sandino. Se retiran los protagonistas, ahí continúa Echeverría que va a ser atendido ahora por las asistencias del equipo de la Leta de Bilbao. Jugadores que se acercan ya al túnel de vestuarios con esta derrota parcial del Málaga Club de Fútbol, Iván Reco. Es difícil y espero que vamos a remontar. Espera que va a remontar el Málaga. Gracias Alejandro, más descanso. Recuerdo Málaga 0-1, descanso en Barcelona, José Manuel. Descanso en Montjuic con empate a 0. Marta Cáceres se retiran ya, Español y Racín. Pues sí, se retiran hacia vestuarios tranquilamente los dos conjuntos. Ya están los dos entrenadores también en los vestuarios y de momento pues 0-0 en el marcador. Un resultado que no beneficia al Español. ¡Y hay gol en Sevilla, Santi! Gol de Osasuna, marcó a Loisi. Falta que nunca debió hacer Alfonso en la banda derecha. Línea defensiva de su equipo, parte izquierda y le pega con pierna izquierda. Pablo García, tres rebotes y al final a Loisi consigue enchufar la pelota hacia adentro. Prácticamente tiempo cumplido. Empato, Osasuna, marcó a Loisi. Mucha suerte el Betis no tiene, la verdad. Después de una muy buena primera parte, con muchas ocasiones, se había adelantado en el marcador. Añadían dos minutos, bueno pues en el 46 y medio, después de tres rebotes y tres rechaces, empata Osasuna. Coincidiendo con este empate llega el descanso de Villarreal, José Manuel. Descanso aquí en Villarreal. Ha tratado de calentar el partido del conjunto de Paquito, sin embargo, tiempo de descanso. Villarreal 0, Albacete 1, Vicente Aledón. Justo en este momento se acaban de retirar, acaban de ganar el túnel del vestuario los últimos futbolistas que le pretestaban airadamente al colegiado de Iturralde. Porque, bueno, el público también, los futbolistas del Villarreal interpretaban que habían habido algunas entradas del Albacete sobre futbolistas del Villarreal que debía haber sancionado. También ha habido al contrario. La última tarjeta del Villarreal, ¿para quién fue? Para Pedro Martí. Ah, creía que era para Robarrona, que hubiera sido la quinta. Descanso en Valladolid también. Descanso, descanso en Valladolid, Jota, jugadores a vestuarios, empate a cero. Sin ningún problema, los 22 protagonistas al vestuario, algo más de atronadora pitada para Muñiz Fernández. Por cierto, Fernando Vázquez vio lo que quedaba de primera mitad en la ubicación de los inalámbricos. Y descanso en Sevilla, Santi. Esperado empate del Betis y Osasuna. Adelante, Antonio. Ahí ya se han retirado todos los protagonistas, tanto dos Asunas como del Real Betis. Y un dato curioso, sobre todo la imagen, ver cruzar a Benjamín Camino del vestuario. Asunsao, que está allí porque está lesionado, le ha guiñado el ojo. Saludo entre colegas del centro del campo y sobre todo diciéndole vaya golazo que ha marcado, Benji. Así que solo nos queda un descanso de primera división. El de Mallorca, ¿cuánto añaden en el Mallorca? Dos de por uno. Estamos ya en el 47. Sí, ha añadido dos. O sea, ahora está el juego detenido porque ha resultado golpeado Pandial en un lance del juego. Pero a pitar enseguida a Mejía Dávila el final de la primera parte. Vamos a buscar los otros descansos. En segunda llega también en Salamanca, Eduardo. Acabó el partido en el primer periodo. Salamanca 0, Almería 0. En Córdoba, José Antonio. Estamos en el 45 a punto de finalizar. Baño del Málaga al Córdoba. 0-1, está ganando el Málaga B. Y en Tarraza, Óscar, descanso. Todavía no, estamos en el 45 de la primera parte más uno que habrá que añadir. Llega el descanso a Sonmos. Jordi. Ya estamos 2-1, goles de Correa y Ramis para el Mallorca. Amunitis para el Deport, Miguel Berger. Sí, se retiran los jugadores de ambos equipos. El susto de la primera parte para la afición mallorquinista lo ha dado Samuel Eto'o, que se retiró momentáneamente por un pequeño pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo. Al final se recupera y vamos a ver si aguantan. Hablan ahora Campano con el trío arbitral. Se retiran sin más importancia, sin más consecuencia los jugadores de ambos equipos. Al descanso, jornada 28 en primera y en segunda división. Estos son los marcadores y goleadores. En primera división, Valladolid 0, Sevilla 0, Villarreal 0, Albacete 1. Gol de Pacheco. Betis 1, Osasuna 1. Benjamín, golazo para el Betis, empató Aloisi para Osasuna. Mallorca 2, Deportivo de la Coruña 1. Goles del Mallorca, Correa y Ramis. Para el Deport marcó Munitis. Español 0, Racing de Santander 0. Y Málaga 0, Atleti de Bilbao 1. Gol de la Razabal de penalti. En segunda división, Salamanca 0, Almería 0. A punto de finalizar la primera parte, Córdoba 0, Málaga B 1. Tarrasa 0, Numancia 1. Jerez 1, Ibar 0. Elche 1, Cádiz 0. Esta mañana, Las Palmas 1, Sporting 2. Son las 5 de la tarde y 51 minutos. Una hora menos en Canarias. Carrusel Deportivo. Cadena SER. Preste atención. Lo oye. El sonido es demasiado agudo, ¿no cree? Las ondas sonoras no se propagan bien. Sobre todo en el derecho. Falta pureza. Deduzco que existe contaminación acústica. Cualquier excusa será buena para acercarte a un taller de comercial Mercedes-Benz. Porque ahora ya está el 31 de marzo, con cualquier intervención que realicemos en tu vehículo, te regalamos un chaleco reflectante de seguridad obligatorio. Infórmate en el 902-998-999. Radio Madrid. Cadena SER. En Barcelona, el Real Madrid buscará la Copa del Rey. Y los aficionados buscarán entradas para la final. Porque del viaje ya se ocupa el GOM Viajes. Avión, ida y vuelta incluido. Traslado al estadio, 200 euros. Autocar de lujo, ida y vuelta, 45 euros. Al GOM Viajes. 902-300-600. Carrusel Deportivo. Cadena SER. Buscamos los líderes de la liga en Carrusel Deportivo. Con un líder indiscutible en el sector de vehículos comerciales. Ford Transit. Líder por versatilidad, potencia, robustez, fiabilidad. Trofeo liderazgo Ford Transit. En Valladolid. Valladolid 0, Sevilla 0. José Ignacio. Pues me quedo con Jonathan en el Valladolid y con Baptista en el Sevilla. Los líderes del Villarreal 0, Albacete 1. José Manuel. En el Albacete claramente. Pacheco por el golazo que ha marcado en el Villarreal en una primera parte bastante gris. Me quedo con Pedro Martí. Betis 1, Osasuna 1. Los líderes, Santi. En el Betis muy superior, Osasuna. Y aunque no hubiera marcado el gol, partidazo de Benjamín y Aloisi solo por el gol. Osasuna regular. Mallorca 2, Deportivo de la Coruña 1, Jordi. En el Mallorca, Colsa. En el Deportivo de la Coruña, Víctor. Español 0, Racing de Santander 0, José Manuel. En el Español, Tamudo. En el Racing, Benayún. Los líderes del Málaga 0, Athletic de Bilbao 1, justo. En el Málaga se lo damos a Gerardo. En el Athletic, a Echeverría. Ya conoces la nueva Ford Transit Connect, el vehículo comercial ligero de Ford. Fuerte, dura, fiable, versátil. La hermana pequeña de Ford Transit, diseñada tanto para el trabajo como para el ocio. Ford Transit Connect, el vehículo comercial ligero de Ford y... ¡Misión cumplida! Seguida completamos el resumen de la primera parte con los árbitros, con sus mensajes y con la quinera. El 31% de los chicos cree que ligaría más si tuviera más pelo. Dercos Aminexil no solo detiene la caída del cabello, sino que incrementa el número de cabellos en fase de crecimiento. Dercos Aminexil es el tratamiento anticaída número uno en Europa. Su eficacia, demostrada en centros hospitalarios, permite controlar la caída y mantener el cabello. Consulte a nuestro dermatólogo en el teléfono gratuito 900 211 125. De venta en farmacias. Vichy, la salud también está en la piel. ¿Qué mensajes tenemos en el 7600? Carlos en un espacio en blanco de su opinión. Jorge Vía. Pues nos hablan los oyentes también de cómo están viviendo ellos la jornada electoral. Por ejemplo, Antonio de Arganda dice que está en una mesa y hoy no se podía perder el programa. Así que está a la vez participando en la mesa y escuchando a Carlos en una radio. Y Chuchile nos cuenta que estaba votando y se ha encontrado a Lama, que ha ido a votar al colegio de los salesianos, que ha sido antes de comer y que se ha colado a ancianos y mujeres que estaban haciendo cola pacientemente. Me lo tenía. Nos lo creemos todos, ¿verdad? Además, nos hablan también de otras cosas. Dice otro oyente que es del Barça a muerte y que por eso siempre sus mensajes eran para meterse con Lama, Poli, Maldini, Guas, Flores y compañía. Y que hoy no se va a meter con nadie, que simplemente se alegrará mucho de que existamos y que estemos todos bien. Dice otro oyente en la misma línea. El presidente del jueves era antimadridista, no me he dado cuenta de que no hay que ser antinada y simplemente odiar a gente como los terroristas. Madrid, Valencia está ahí. Otro pide que cantemos los goles con menos estridencia, ya que los oyentes se merecen hoy un programa más calmado, opina él. Paco, yo creo que no deberías criticar lo que dijo Salva. Muchos españoles en estado de Calentón pensarían lo mismo. Firma del campo. Y el último es para Pepe. Dice Pepe Domingo, dedícale un poquito a Sier que le va a dejar la novia. No, ni siquiera lo he criticado lo de Salva, ni siquiera lo he criticado. Lo que he dicho es que no iba a afilar el morbo de preguntar si hoy Salva estaba bien o si estaba con más ganas o si estaba con menos. Qué paso del asunto por completo. Ahora, ¿cuánto se aprende de los mensajes que recibimos? Deberíamos editar un libro con eso. Vamos a por los árbitros. La Moviola, a ver cómo han estado. La Moviola en Carrusel Deportivo. Porque nos interesan las jugadas de Moviola, volvemos a los campos de la Liga. Porque tú vuelves a tu estación de servicio Cepsa. Descansar, repostar, refrescarte. Cepsa, ¿qué necesitas? Bien, malo regular, Muñiz Fernández en Valladol y José Ignacio. Sin duda, mal y abroncado al final de la primera parte. Y Turralde González en Villarreal, José Manuel. Ha sacado cuatro tarjetas, tres al Villarreal, uno al Albacete, bien. Rodríguez Santiago en Sevilla, Santi. Bueno, pues se acertó la jugada complicada, que fuera del penalti que reclamaron el Betis, pero el resto del partido cometió errores porque ha estado muy, muy mal asistido, solo regular. Mejía Dávila en Mallorca, Jordi. Bien, también es cierto que no ha tenido ninguna jugada complicada y por lo tanto de momento lo iba a ir. Pino Zamorano en Barcelona, José Manuel. Pues no lo he vuelto loco, bien. ¿Y Dauden Ibáñez en Málaga? Mal. Acierta en el penalti, pero luego, bueno, el reparto de las tarjetas muy mal para todos. La única jugada de Moviola, el penalti pitado a favor del Athletic, era penalti. Lo comete Arnau sobre Joseba Echeverri. Las jugadas de Moviola en Carrusel Deportivo con Cepsa. ¿Qué necesitas? Una cosa es que pese la mitad y que sea más cómoda, pero de ahí a usar la botella de butano Cepsa como almohada. Nueva botella de butano Cepsa. Pesa la mitad. Utiliza la misma instalación. Te la llevamos a casa. La podrás comprar en las estaciones de servicio Cepsa y en los puntos de venta autorizados. Ahora, contrátala gratis. Cámbiate ya. Nueva botella de butano Cepsa. Infórmate en el 902 416 416. Las jugadas en Carrusel Deportivo. Y la quiniela con Marina Alta. Marina Alta, un blanco que nació en el Mediterráneo. Marina Alta de Bodegas Bocopa. El blanco de España. El blanco de Europa. Así va la quiniela. Hasta el momento solo cuatro signos definitivos. En la casilla 3, Real Sociedad Atlético de Madrid 1. En la casilla 7, Real Madrid-Zaragoza X. En la 12, Algeciras a la vez 2. En la 13, Poli-Egido Ciudad de Murcia 2. Menudo color tiene Marina Alta. Una maravilla. Toda la transparencia y luminosidad del Mediterráneo. Que unido a su aroma y su sabor lo convierten en un blanco extraordinario. En un vino blanco único. En tu casa. En tu mesa. En tu restaurante Marina Alta. De Bodegas Bocopa. El blanco de España. El blanco de Europa. Balonmano. Está a punto de terminar el partido de ida en las semifinales de la Champions. El Balonmano Ciudad Real pierde por uno. 35-36 con el Celge de Eslovenia. En Recopa ya habíamos dicho. El Portland-San Antonio. También partido de ida de semifinales. Se ha perdido en Alemania por dos. Remontable. 27-25 ante el Tusemesem. Y en la EHF ha terminado también la ida de semifinales del partido que disputaba el Altea en Rumanía. Empate a 30. Dinamo de Bucarest 30. Altea 30. Oye, ¿y mi llave es el móvil? Que llego tarde al fútbol. Pero si lo llevas puesto todo en el cuello. La llave es el móvil. Hasta el escudo del equipo. Regla 10. Un buen aficionado lleva siempre a su equipo cerca del corazón. As y Vodafone te regalan la cinta portamóvil. Personalízala con el escudo de tu equipo. Y ten siempre a mano lo que más necesitas. Domingo 4 de abril, plantilla. Consíguelo gratis con AS. ¡Ay, estos de Vanesto! ¡Estos de Vanesto! No contentos con lo que tenían, ahora te ofrecen una oportunidad única. Tú tienes la visa 123 de Vanesto porque si no la tienes... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, eh! Pero si la tienes y tienes un amigo o amiga que pide la visa 123 de Vanesto y se la conceden, a partir de ese momento, tú tienes en todas las gasolineras de este país el 6% de descuento durante tres meses. O sea que te vas a ahorrar casi, casi 10 pesetas por litro de gasolina o de gasolio o de lo que quieras. Y sin necesidad de abrir cuenta en Vanesto. Solo tienes que domiciliar la tarjeta en tu cuenta habitual, como la luz, el gas o el teléfono. ¡Anda, anda! ¡Anda, hombre de Dios! Pide la llana el 9-0-2-1-2-3-0-91. 9-0-2-1-2-3-0-91. O en la web, Vanesto. ¡Anda, hombre de Dios!